hola a todos soy miguel en este vídeo vamos a ver un poco los conceptos de adquirir o aprender un nuevo idioma y vamos a hacer un ejercicio rapidito de traducción para tratar de entender estos conceptos cuando hablamos de aprender un segundo idioma podemos hacerlo desde dos perspectivas distintas podemos adquirir el idioma o podemos aprender el idioma aquí hay una diferencia de conceptos y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuál es la diferencia entre estos dos adquirimos un idioma cuando lo aceptamos lo incorporamos y lo recibimos inconscientemente mediante su uso y su exposición aprendemos un idioma cuando lo aceptamos conscientemente mediante reglas y normas educativas como la gramática ejercicios conceptos etc para ver esto mediante un ejemplo ya esto lo he mencionado en otros vídeos imaginémonos dos escenarios un escenario en el que una persona por fuerza le toca irse a su país de origen llega a un país donde hablan un idioma totalmente diferente del cual nunca ha tenido ni contacto ni idea ni educación nada de esto esta persona solo por su necesidad de sobrevivir va a tener que aprender el idioma nuestro cerebro ha evolucionado durante muchísimos millones de años y se ha convertido en una maquinita lingüística que básicamente funciona en ese en ese sentido en el sentido de aprender a comunicarse identificar patrones etc entonces esta persona que ha llegado de buenas a primeras a otro país donde hay un idioma que no se habla esta persona en el medio le toca aprender el idioma esto lo hemos visto muchas veces seguramente ustedes conocen casos de personas que les ha tocado eso personas que se van y aprender el idioma por la exposición eso se llama aprender por adquisición la otra el otro caso es la persona que está en su país quiere aprender un idioma va a una escuela va donde un profesor toma unas clases paga por las clases y empieza un proceso formal de educación acepta el proceso formal de educación y conscientemente lo estudia estudia las reglas las normas etc estos son los dos métodos en los que nosotros podemos aprender un idioma qué es lo que sucede los extremos siempre son un poco complejos si la persona aprende por adquisición es muy probable que aprenda pues va a aprender el idioma pero es muy probable que aprenda muchos errores también muchas mañas y que no aprenda realmente a manejarlo de una manera eficaz por llamarlo así porque ha sido aprendido al paso eso es más o menos como cuando nosotros aprendemos nuestro idioma nosotros aprendemos el idioma por adquisición y a cierta edad nos tienen que meter en un proceso educativo escolar para poder empezar a tomar una cantidad de elementos que nos corrijan y nos ayuden a empezar a aprender a hablar bien curiosamente muchos hablantes nativos no hablan bien el idioma y sin importar cuántos años llevan llevan hablándolo ni durante cuántos años lo han estudiado pero es una cuestión natural que suceda mientras que la persona que lo aprende por educación aprende una forma muy muy acartonada por decirlo así pero no se expone generalmente no se expone a una forma fluida natural y coloquial de hablar el idioma así que cada uno de los extremos le falta algo entonces lo ideal dentro de uno de estos procesos dentro de los procesos de aprendizaje de un idioma sería poder hacer una mezcla de los dos una mezcla de la adquisición y de la educación necesitamos ver la manera de poder mezclar los dos existen muchas personas muchos métodos algunos profesores que opinan que las bases gramaticales no son necesarias y que interrumpen incluso hasta son nocivas en los procesos de aprendizaje y eso es totalmente falso las bases gramaticales son importantes la exposición es importante las dos son importantes tenemos que buscar un equilibrio entre estas dos entonces la idea es que las personas que están allá afuera que están en el proceso de aprendizaje y se están inclinando solamente al proceso de adquisición es muy importante que tomen las 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 que inicien un proceso educativo formal para empezar a aprender estructuras que les permitan manejar con mayor eficacia el idioma para poderse comunicar con mayor eficacia lo mismo las personas que están solamente en un proceso de aprendizaje educativo y que no han tenido una exposición para tener esa adquisición es muy importante que lo hagan para poder adquirir esa fluidez entender el idioma en su movimiento entender las formas naturales del pensamiento de la otra cultura y poder volverse eficaces en el momento de comunicarnos y he querido traer a colación un pequeño ejercicio de traducción en el cual podemos ver más o menos cómo ocurre esto esto va a ser un poco enredado al principio pero vamos a tratar de destacarle provecho entonces partamos de esta oración la oración dice para que puedas comunicarte correctamente debes escuchar con atención desde ya les puedo decir que si hacemos una traducción directa por google va a dar una frase del tipo so that you can communicate correctly you must listen carefully suena un poco extraño esa 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 oración suena un poco rara no suena natural entonces yo quisiera que en este momento las personas que están viendo este vídeo vean esta frase y cómo la dirían cómo dirían esa frase en inglés como con las herramientas que tienen independientemente de su nivel cómo sacarían esa frase tomemos un momento para eso si quieren pueden pausar el vídeo mientras le dan piensan un poco etcétera y tan pronto tengan una idea de cómo la han querido decir reanudan el vídeo entonces en este momento supongo que han hecho ese ejercicio ya han parado han tratado de hacerlo entonces seguramente las personas que hablan por adquisición es probable que se encuentren con unos tropiezos al querer decir este tipo de frases es probable y es probable que las personas que lo han que lo han estudiado por educación también por aprendizaje formal también se tropiecen con algunas cosas porque no es una frase muy 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 común pues no es que no sea muy común es una no es una frase muy estructurada por decir yo como carne jorge sale por las mañanas maría estudia inglés en el instituto no son frases de este tipo son es una frase un poco más compleja entonces vamos a verlo desde el punto de vista de la primero de la de la educación es decir las partes gramaticales y la información educativa que me podría ayudar a tomar esta frase y traducirla de una manera adecuada entonces nosotros vemos que si hacemos un análisis rápido vemos que hay una oración que está dividida en dos cláusulas en una cláusula de algo que se logra y una cláusula de el método que se utiliza para lograr eso es decir yo estoy diciendo que para lograr comunicarme correctamente que es la el objetivo la cláusula de objetivo hay una cláusula de 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 lo que se debe hacer es debo o debes escuchar con atención entonces partamos de allí si entonces se necesita algo con la finalidad o el objetivo de hacer otra cosa cuando nosotros pensamos en eso podemos utilizar un elemento que es una frasecita que es in order to in order to es una frasecita muy interesante en inglés que significa para vamos a ponerla acá in order to significa para desde el contexto de con el objetivo de nosotros cuando estamos hablando coloquialmente decimos para rara vez decimos con el objetivo de pero si a nosotros nos dicen con el objetivo de entendemos y suena un poco más formal un poco más sofisticado decir esta frase yo puedo ponerla en los términos de con el objetivo de poder comunicarte correctamente debes escuchar con atención se podría entender así entonces cuando yo tomo cuando yo voy a hacer una oración utilizando in order to yo sé que debo utilizar la cláusula de aquello que se hace y la cláusula de lo que se quiere lograr por medio de aquello que se hace y en medio de las dos tiene que ir el in order to entonces yo ya sé que en este caso yo tengo que colocar primero debes escuchar con atención lo que debo hacer in order to y después debo colocar aquella frase de lo que quiero lograr por medio de deber escuchar con atención entonces para que puedas comunicarte correctamente entonces quitemos esto poder entonces hemos convertido una frase estamos haciendo un proceso yo sé que ustedes dirán pero esto es un poco traído de los callos ponerme a hacer todo este análisis todo esto pero este es un ejercicio veamos esto solamente como un ejercicio para entender hacia dónde vamos con esto de la mezcla del aprendizaje y la mezcla de la afición veámoslo solamente desde esa perspectiva entonces lo que hemos hecho es que hemos separado una frase que aparentemente es una frase completa es una frase completa pero aparentemente no está no está formada por otras la hemos separado en dos cláusulas la cláusula de que yo de algo que debo hacer con la finalidad de la frase de lo que quiero lograr entonces aquí lo tenemos sabiendo que este in order to significa este para o con la finalidad de entonces debes escuchar con atención eso sí que lo podemos hacer en español de nuevo el español es muy complejo y en el español nos comemos los los sujetos aquí cuando dices debes escuchar con atención me refiero a tú tú debes escuchar con atención entonces yo ya sé que en inglés yo no puedo ponerlo simplemente con el debes yo tengo que poner el sujeto eso es parte de información educativa sí entonces de nuevo aquí estamos mirándolo desde la parte de la de la de la del aprendizaje de lo formal ya sé que utilizo el in order to que es un un conector que me permite pegar dos cláusulas que están una ligada a la otra por medio de los objetivos algo que se hace para lograr un objetivo que se traduce como para o con la finalidad de y estoy empezando a tener en cuenta conceptos gramaticales y es que si en español yo me como el sujeto en inglés no lo puedo hacer yo no puedo evitar el sujeto salvo que esté haciendo un imperativo entonces en este caso si yo quiero escuchar si yo quiero escribir esto en inglés entonces yo diría y tú tú cierto más tú debes escuchar listen con atención with atención yo digo listo yo ya hice la primera parte porque lo he estudiado yo ya sé que tengo que poner el sujeto y estoy haciendo una traducción literal entonces yo creo que voy bien porque tengo la primera parte tengo el honor tú entonces vamos a poder vamos a poner la segunda frase no se me adelanten que estoy seguro que algunos están viendo algo raro que permítanme yo no se me adelanten que estoy seguro que aquí hay algunos que ya están viendo algo raro pero ya vamos para allá entonces vamos a traducir la segunda frase poder comunicarte correctamente in order to para poder entonces entra el proceso de educación de lo que hemos aprendido formalmente si yo voy a poner el verbo poder yo no puedo poner el to can eso no lo puedo hacer porque a mí me han enseñado en el en los procesos formativos que can como es un verbo modal no le pueden poner el infinito el tú para ponerlo en infinitivo es un verbo modal no tiene conjugaciones es un modo entonces yo no puedo decir in order to can entonces vuelve acá el proceso de educación y me dice cuando me veo en esas situaciones en las que tengo que utilizar el verbo poder pero no puedo utilizar el verbo poder por x y motivos entonces tengo que recurrir a unas palabras que juntas significan poder y es to be able to ser capaz de esto por aprendizaje no entonces yo coloco in order to poder comunicarte be able to en order con la finalidad de poder allá dice poder porque lo he aprendido así comunicarte comunicate correctamente correctamente entonces se me escapa la oler entonces aquí yo diría listo yo yo que desde la perspectiva del que ha aprendido las gra la gramática las reglas gramaticales las formas que ha ido a donde a tomar las clases he podido utilizar esos elementos para poder formar una frase entonces yo ya sé que you must listen with attention in order to be able to communicate correctly entonces ya tengo la frase pero aquí no para todo porque aquí es donde la adquisición es importante es probable que para nosotros tenga sentido hacerlo así pero cuando hemos tenido adicional de la educación formal hemos tenido una exposición al idioma natural al idioma como es nos damos cuenta de que esto suena extraño entonces nosotros en vez de decir escuchar con atención listen with attention vamos a cambiar esto por listen carefully se me escapan las dobles de celos disculpen you must listen carefully y aquí sí que dice debes escuchar con atención cuidadosamente you must listen carefully escuchar cuidadosamente es escuchar con atención y eso es una manera natural en la que en inglés queremos decir lo que queremos decir ya ven que ya aquí empezamos a mezclar la adquisición con el aprendizaje entonces esto es muy importante in order to be able to communicate correctly y aquí lo mismo to communicate yo personalmente colocaría properly incluso podrían colocar effectively para decir apropiadamente efectivamente pongamos los dos properly effectively efectivamente entonces esta frase ahora sí ya podemos pegar estas dos cosas esta frase que arriba decíamos para que puedas comunicarte correctamente escuchar con atención quedaría you must listen carefully in order to be able to communicate properly in order to be able to communicate effectively y va a sonar de una manera más natural ahora me gustaría que hicieran la comparación con la frase que ustedes pensaron al principio que podía ser no necesariamente es una frase que esté mal hecha de nuevo ténganlo en cuenta pero es posible que sea una frase que no vaya a sonar muy natural entonces a lo que vengo yo con todo esta con toda esta charla con todo lo que hemos visto y con este ejercicio que acabamos de hacer es que muchas veces nos vamos a topar con situaciones en las que nuestro nivel de inglés ya sea por adquisición o por aprendizaje no va a ser el suficiente para permitirnos comunicarnos correcta o efectivamente que es lo que estamos diciendo acá y es muy importante empezar a ver la manera de poder mezclar ambos mundos es muy importante que se pueda aprender un idioma solo por adquisición sí que se pueda aprender un idioma solo por educación sí pero va a tener falencias van a haber falencias van a haber problemas o puede que hable burdamente o puede que hable de una manera rara o acartonada se pueden dar las dos situaciones entonces esto es este ejercicio que hemos hecho es para que tengamos en cuenta esto y me gustaría que a manera de ejercicio en la parte de comentarios me dejaran como han hecho ustedes esta oración como ejercicio para que miremos opciones es probable que pronto lo que yo haya hecho suene también raro me gustaría también que hubiera un par de hablantes nativos que hicieran su acotación a esto que hemos hecho entonces aquí les dejo el concepto aquí les dejo la idea aquí les dejo la tarea si tienen problemas con la información ya saben por favor revisen el video cuantas veces sea necesario si tienen dudas ya saben como contactarme me pueden escribir por cualquier medio recuerden que yo tengo por allí un videito que se llama aviso importante donde doy cierta información para que ustedes se puedan comunicar conmigo más fácil podamos tener una conversación acerca de estos temas de los contenidos que yo estoy compartiendo con ustedes en mi canal si les ha gustado este video recuerden darle like compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse esta es una manera muy interesante de mantener al día con los contenidos que estamos publicando constantemente en el canal y de paso nos apoyan en el crecimiento del mismo así que espero que esto les haya servido les haya gustado les haya interesado y por favor keep on studying hard sigan estudiando fuerte nos vemos en un próximo video bye bye